Vamos ahora a la Plaza San Miguel, en Kiev, la capital de Ucrania, porque allí están alineando los ucranianos distintos tanques rusos que fueron conquistados en carácter de premio en el Teatro de Operaciones que lograron ser dejados fuera de servicio tras ser alcanzados justamente por la fuerza y el poderío de las tropas ucranianas que están trabajando. Y esto tiene que ver con el motivo de la conmemoración que se va a realizar no solamente en la capital de Ucrania, no solamente en todo su territorio, sino también en todas las representaciones ucranianas de todo el mundo de este jueves, con el Día de la Independencia, que cumple entonces 32 años desde aquel 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Y por eso, algunos de esos actos conmemorativos tienen que ver con la lucha que al día de hoy continúa haciendo Ucrania y que tiene que ver justamente con la resistencia de la invasión militar rusa. Por eso, estamos viendo que estos vehículos blindados, mecanizados y también algunos 4x4 llegan hasta la plaza del Maidán, en pleno centro del corazón de Kiev, la capital ucraniana. Y uno de los puntos que, como también podemos observar, es de mayor concurrencia por parte, no solamente de los ciudadanos oriundos de esa localidad, sino también de aquellos que están de visitas. Es más, podemos recordar gran cantidad de informes y salidas que hicimos desde aquel mismo lugar por lo icónico de todo lo que representa.